Puerto Vallarta FC recibió al conjunto de Jalisco Fútbol Club en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras para disputar la jornada 15 de la liga TDP. Vallarta tuvo un primer tiempo para el olvido donde simplemente no encontró el mejor funcionamiento y se fue al descanso con dos goles en contra. El conjunto Nayarita abrió la puerta al minuto 11, obra de Brian Murillo, y el segundo gol cayó al 41, Ramiro García fue el encargado de la anotación. En los primeros minutos de la segunda parte, Ramiro volvió a marcar para poner el tercero en el marcador y el segundo en su cuenta personal. Los errores volvieron y Jalisco no desaprovechó y Saulo Topete puso el cuarto gol para poner cifras definitivas. Se estuvieron moviendo muy bien los partidos pasados, hoy bueno no sé si fue un tema de nerviosismo, de ver que es un rival con el que tenemos ya una especie de pique, ¿no? de como para nosotros jugar contra Jalisco es como, pues es un tema ahí, este, no personal ni nada, ¿no? Pero es de una rivalidad deportiva muy fuerte y bueno, no sé si fue por ahí un tema de nerviosismo que tácticamente nos indisciplinamos un ratito y bueno, las consecuencias están ahí, ¿no? Tratamos de mejorar, supongo y creo en ello, creo que los muchachos intentaron hacer lo mejor que pudieron, habrá que hacer las modificaciones y el trabajo necesario esta semana para que el fin de semana que viene estemos mejor parados. Próximo partido de Vallarta será en su visita a Tala para enfrentar a Fénix Cefar. Con imágenes de David Amaya e información de Luis Rodríguez, CPS Noticias.